Otro fin de semana, ahora TC Pickup a Mariano y así se viene el TC y pasó a Estados Unidos y ahí está la vida de Werner en este 2023. Sí, así es Mariano, contento de estar dialogando con ustedes, con todos los campeones. Feliz de estar en una nueva fecha, como bien lo decís vos, es como que termina mañana y ya estamos pensando en el siguiente, y bueno, ya venimos pensando de antes porque bueno, uno se va programando y va trabajando con los equipos en los cuales trabaja. Así que bueno, bien, buen arranque para mí en general y esperamos seguir ahí en la pelea. La señora, los nenes siempre están, pero hubo una imagen, me acuerdo, antes de empezar la temporada no a modo, entre comillas, de despedida, pero bueno, era el último fin de semana libre que le dedicaba 100% a ella porque sabía lo que se venía, Mariano. Y parece que cuando uno empieza las vacaciones dice, bueno, todavía tenemos y es como esto, llega, llega el fin y bueno, lo pude disfrutar bien, la verdad que más allá de hacer mucha categoría, tengo buenos conjuntos que no me llevan tanto tiempo y trato de estirarle bastante tiempo no solo a la familia, a los sponsors, a la parte física, así que estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva y no solo que lo disfruto, sino que trato de exigirme más. ¿Cómo fue lo de Estados Unidos? Me fue muy bien, más allá del resultado me volví con la sensación de que todo es posible, porque bueno, hasta que no estás ahí, todos somos deportistas y todos queremos ir más allá de ir a buscar experiencia y conocer el auto, conocer el equipo y otro idioma, queremos que nos vaya bien y así fue. Así que bueno, buen funcionamiento general del auto, del equipo y bueno, esperamos seguir ahí en la pelea. Lo que decías de Estados Unidos y de ahora en más, ¿cómo siguen esas carreras ya planificadas este año y qué hacer, una base para el año que viene y encararlo ya de lleno? Sí, posiblemente sí, dependo de los fines de semana. O sea, hoy mi cabeza pasa por no dejar TC, no dejar camionetas y bueno, dependo también de dónde me caigan los fines de semana. Deseo a partir de julio poder tener un cronograma del Transam, a ver si puedo pelear para poder hacer alguna fecha más. Sé que todo el campeonato no lo voy a poder hacer, pero sí hacer unas cuantas carreras más y bueno, como que me llenó de alegría esta primera carrera porque funcioné bien, porque estuvimos a la altura de la circunstancia, porque mi segundo papá, como es Marcelo, cuando confió en mí, que yo, bueno, por supuesto que uno siempre tiene incertidumbre y todo, la verdad es que confío en mí y bueno, espero poder hacer las cosas como uno quiere, me lo estoy tomando con mucha responsabilidad, con mucho respeto, por más que uno tenga poco tiempo, estoy tratando de estudiar inglés, de meterle tiempo y bueno, simulador, cosa que antes hice cero simulador, ahora estoy con el simulador y bueno, la verdad que cuando uno es por ahí un poco cerrado, estas cosas te abren y con mis 34 años me hizo cambiar mucho la cabeza. En la transmisión oficial ya te apuraron ahí con el inglés. Sí, sí, es como que estoy duro a largar y bueno, un inglés medio entrerriano nomás, no se ríe acá en Elfos. Lo más difícil, hablar. Sí, sí, me costaba hablar el idioma nuestro más que el de otro. Una niña de TC, ¿ya estudiaste mucho el reglamento particular? Estuve, estoy con los chicos en el grupo, con todo el equipo y bueno, me parece que viene una carrera con rematecimiento de combustible distinta a las que estábamos acostumbrados y eso está bueno. Tres grupos, carpas A, B y C. Sí, y bueno, creo que se puede largar con el combustible que uno cargamos, se puede entrar con autoseguridad, cosa que antes no, está bueno. Gracias Mariano. Gracias a ustedes y un abrazo grande a toda la audiencia y gracias por estar alineando nosotros. El testimonio de Mariano Huerno.